el departamento de estado cuando su máximo representante publica uno de estos uno de estos twitter como lo califica diputado en ángeles una burda una burda mentira del mundo entero porque esto a quien afecta realmente a mi persona y mi familia y a mis amigos verdadero pero esto es una rama que están queriendo hacer así que esto me tiene sin cuidado porque es falso pues pregúntame a mí a ver si yo no tengo dinero público no tengo hijos mis hijos me fallecieron hace más de 15 20 años así que una vez me lo mató al mayor me lo mató un drogo de boca y qué cariño le ponte yo los drogos a los más practicantes y el otro se me va a servir a la gente así que de joven en mil dos mil novecientos nueve diez mayor así que desde ahí usted busca la falacia la falsedad de un unionario del más alto nivel de estados unidos ahora si no hubiera dicho ellos sobre más problemas pero que no y verificarlo tan sencillo verificarlo como como que la noche es oscura y el día es claro tiene cuentas bancarias ustedes de eeuu o aquí yo tengo ya sólo de eeuu de norteamérica un cargador de un iphone es lo que tengo al ser designado en o al calificar los estados unidos de esta manera puede ser incluido en esa tal llamada lista magnisky de ninguna manera de ninguna manera no hay forma de ninguna manera no hay forma porque ahí están están las correcciones yo tengo mi certificado al marzo tribunal de justicia así que una persona como es el pompeo es un hombre responsable que no no se me dio no diría la boca la jeta para el teman de barbaridades ahí está mi cuenta bancaria están mis cositas pequeñas pero ahí está sí a la luz del día eh teme que le quiten la visa me va a mí yo tengo mi vida porque me vea hasta el 23 y he dejado por todo el mundo como un hombre decente y honrado transparente así que me tiene sin cuidado eso puede ser que el hombre se haya equivocado y lo más de burro es que se haya equivocado con el hombre porque yo en primer lugar no tengo oír yo le digo ustedes nunca pueblos gureños errones la falsedad de esa criminalidad lingüística que realmente es vergonzosa sí eh diputado Nájera va va a tomar alguna represalia legal usted efectivamente ya tengo ya 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 ahorita mismo me vuelvo con usted y ya voy a mejorar en Estados Unidos muy bien que donde se presentaba de ahí mismo sí eh bueno eh lo ha tomado por sorpresa esta publicación entonces ¿cómo es? lo ha tomado por sorpresa esta esta publicación prefieren que no porque a mí me alegra ¿sabe por qué? porqueboommar de una mentira la rimaza check a uno que paga vinden va a pedirle a compra de dingo es de ese señor que para mí es un irresponsable su diffuse que realmente tiene ni ni héroes de bunu así websites porque nadie tiene derecho de juzgar a alguien sin saber sin creer la verdad ¿Está tranquilo y sereno como decía el ex presidente de su acuerdo? Estoy tranquilo y sereno si me estoy un poco preocupado por el drama, por la película que quieren hacerme yo ya había más o menos lo que les tenía porque siempre hubiera dos amigos pero estáis tranquilos probablemente anoche en la noche tuve un norteamericano de la Vega de Nevada invitó a dar una inversión americana ahí están las costas es que están tranquilos ¿Teme ante esta ola temes por su vida diputado de Nájera? No yo hombre por Dios pero si se irán de donde vienen todas estas investidas yo sí ya sé más o menos usted recuerda que a época pasó que no se aprobó que esos son amigos poderosos pero yo que los los tonté y los milos del día yo estoy tranquilo a mí no me importa eso claro esa es una oleada esa es una tormenta ese es un huracán que viene pero bueno me muero bueno no me importa yo sí no me importa yo sí yo sí